Hola mi ranita platanera, bienvenidos a un nuevo video de Simba, espero que estén mega recontra, que 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 bien y si, ya tengo la armadura de robot y aunque no sabes como la conseguí, tienes que quedarte hasta el final del video y pegarte un pedazo de like mi ranita platanera y también recuerda colocar la palabra secreta del día de hoy para ganarte el código de creador con que más, que es ranita azul vaya a colocarlo en los comentarios, si ranita ya tengo esto y les voy a mostrar todo lo que me entrega el robot, el nuevo sistema de niveles así que quédate hasta el final del video, te amo ranita, vamos a empezar con esto en 3, 2, 1, ranitas, ranitas, ya estamos aquí en casa de nuestro amigo Vinny Hood no se si se pronuncia así chicos, un creador de Brasil y miren, hemos conseguido el outfit de robot chicos, aquí está primeramente vamos a seguirlo en Joiny chicos, vamos a seguirlo en Joiny, vean esto, ya vayan a seguirlo, tiene que llegar a 10.000 seguidores en Joiny pero ya ok chicos, lo segundo que vamos a hacer es preguntarle si podemos ir a su casa, vamos a ver, vamos a ver, vamos a tu casa quiero que me muestre todas las cosas que nos ganamos chicos, todas las cosas que se ganan cuando tenemos el robot chicos entramos a su casa y vamos a ver chicos, ah, miren esto, que es esto chicos, estos son los nuevos items, ok, tenemos aquí una cara como de robot aquí tenemos como una, una cara de mascota y también tenemos un mini robotcito, que, oh, mira todo esto, no puede ser, son como cuadros chicos son como cuadros, hay un robot, una mascota, una persona, un, una pregunta, no se, la idea y el robot que es la aplicación que bonito, a ver, a ver, que me guíe, que me guíe, que, que es esto, que es esto chicos, que es esto jajajaja, que locura, no puede ser chicos no puede ser, que, que es esto, miren como le hace, es como una mascota que limpia, jajaja, que épico, no puede ser, a ver, donde más, donde más a ver, vamos a seguir buscando, a ver, que, que locura es esta, jajaja, que locura es esta, a ver, me va a llevar ahora a la cocina, oh, miren una nevera de gato, una nevera de gato y que entrega una malteada chicos, una malteada de chocolate pero él dice que su favorito es el de fresa, vamos a ver, entrega de fresa o solo chocolate, ah, solo chocolate ok, me dice, observa, vamos a observar chicos, ah, tenemos que subir al segundo piso, ok, que, que, que es esto que es esto chicos, que, que es esto chicos, a ver, ah, que es esto, vamos a entrar aquí, nos encerramos, que, una cápsula del tiempo y quien es esta, miren, aquí está Crazy Room, jajaja, una clave, y aquí hay clave, ahora como salgo de aquí a ver amigo, sácame, yuhu, hay alguien allá afuera, ah, sácame, jajaja, ah no, ya salí chicos, ya salí uy, que épico chicos, aparte hay más, hay más cosas, hay más, hay más cosas, a ver, que es esto un ventilador, jajaja, un ventilador chicos, tenemos un ventilador, jajaja, para el calor chicos y aquí tomamos nuestra malteada, no, 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 esto está épico chicos, esto está épico pero lo más épico es el robot, no puede ser, de verdad, vamos a decirle gracias chicos vamos a decirle gracias, gracias de verdad, muchas gracias por invitarnos a su casa y enseñarnos todo lo que tiene, pero lo más, lo que me parece más épico es esto chicos aquí, nosotros abrimos aquí la puerta y aquí tenemos como una clave chicos tenemos como una clave y aparte nos podemos meter aquí y es como una cápsula del tiempo no sé qué significa AFK de verdad, pero bueno, nos encerramos acá y vean esto vean esto chicos, y lo más épico son estas fotos, pero por qué Crazy Ram chicos será por la nueva Crazy Ram que tenemos, no lo sé chicos, no lo sé pero bueno, vamos a hacer algo, vamos a retarle una Crazy Ram les parece vamos para la Crazy Ram, vamos a ver qué nos dice chicos, a ver quién gana el robot o la rana, jajaja, vamos a ver qué nos responde aquí mi amigo me dice que aún le falta ganarse subiendo de nivel chicos, le falta ganarse los zapatos del robot chicos le falta todavía ganárselo, así que estos zapatos que no son de la armadura o sea, ya tiene la cabeza, tiene el pecho, tiene la mochila, las manos, le falta el pantalón, le faltan solo los zapatos vamos a ver, vamos a retarle la Crazy Ram, vamos a la Crazy Ram, vamos a la Crazy Ram, vamos a ver qué nos dice acepta mi reto robotcito, jajaja, como que sí aceptó ok, vamos a irnos, vamos a ir a la Crazy Ram chicos a ver quién gana si ganará el robot o ganará Simba, ustedes por quién apuestan ah, me falta meterle, pegarme mi like aquí chicos, me pego mi like ok, perfecto, nos vamos a la Crazy Ram y vamos a esperarlo aquí chicos, al parecer es un poco lento porque no ha llegado ah, ya llegó, miren chicos, aquí está el hermano de nuestro amigo, ves, aquí está, el hermano de nuestro amigo jajaja, vamos a jugarla chicos y vamos a ver quién ganará chicos y le decimos al robot, te reto, vamos a ver qué tal chicos, qué tan rápido es el robot en 3, 2, 1, todos haciendo sus apuestas chicos, quién creen que gane pongan en los comentarios, el robot o la rana ok, al parecer vamos bien chicos, vamos bien ok, vamos aquí, ok, ok, el robot va rápido, el robot va rápido no les niego que va rápido, no les niego, no les niego que va rápido ok, 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 vamos en el laberinto, aquí, aquí, ay, 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 chicos ay, 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 el robot me ha sobrepasado pero nos venimos por la esquinita, nos venimos por la esquinita jajaja, chicos, el robot va ganándome por una cabeza chicos por una cabeza de robot, ok, venimos acá no es esta, esta sí es chicos, esta sí es aquí puede definirlo todo chicos saltamos acá, saltamos de nuevo uy, 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 ¿dónde está el robot? el robot está allá, Dios mío santo ¿quién ganará? ay, Dios mío ay, Dios mío, no me digas esto, no me digas esto ok, saltamos acá, saltamos de nuevo nos venimos acá, sal ah, no, me caí en el agua el robot también se cayó, pero ha sobrevivido no, el robot me va a ganar ok, ok, se cayó, se cayó ok, saltamos, saltamos ok, chicos, no puede ser no puede ser esto esto no puede ser real jajaja, chicos vamos a ver quién va a ganar oh, yeah jajaja, gané yo chicos épico, épico, épico me voy a tomar una foto con mi amigo robot acá vamos a la foto chicos y hemos quedado papachongo recuerden seguir a nuestro amigo Vinnie Hood ok, perfecto, ya lo etiqueté subimos esta foto la compartimos en nuestro join y chicos, ya ha llegado un momento importante voy a hackear este personaje chicos para que ustedes vean lo extremo que es esto chicos ¿quieren que lo hackee? pues peguen su pedazo de like chicos suscríbanse, vamos, vamos y también suscríbanse al canal de mi amigo Vinnie Hood chicos, si ustedes quieren que lo hackee tienen que suscribirse chicos a su canal que ya está a punto de llegar a 10.000 suscriptores 10.000 suscriptores chicos 10.000 suscriptores así que vamos a suscribirnos a su canal rápidamente vamos a dejar sin Pepidemi en su último video ok ranitas vamos a hackearlo para eso tenemos que venirnos a nuestra computadora vamos a irnos a nuestra casa súper rápido sin que nos persiga chicos no nos puede perseguir no nos puede perseguir nos vamos a casa súper rápido chicos y vamos a intentar entrar en su cuenta vamos, vamos, vamos a ver 3, 2, 1 ok chicos, ponemos la cuenta acá vamos a hacer nuestra maraña tocamos todas las teclas vamos a investigar, vamos a investigar le damos jugar, perfecto ser como que hemos descubierto la clave vamos a ver oh si chicos hemos entrado en la cuenta a ver que es esta locura que locura es esta ok, nuestro amigo me dijo que en la computadora no se ve pero les quiero mostrar que si funciona de verdad ranitas ok chicos que es esto estamos nuevamente acá pero lo que me parece raro es que no me parece la aplicación de acá para subir de niveles para explicarles pero les voy a dejar una imagen chicos poco a poco ustedes van subiendo de nivel así como lo está haciendo como ven en el video sube de nivel a completar las misiones y le entrega muchos premios chicos y miren esto chicos estos son los premios que entregan de igual manera los premios que están en la casa de mi amigo que ya le saqué la cuenta chicos ya soy soy una ranita hacker de verdad que me pasé que es esto una caca de oro esto es una caca de oro ok chicos voy a entrar a su casa para mostrarles nos entregan estos cuadros nos entregan estas cositas que sinceramente no se que son nos entrega también esta esta nevera de acá que nos entrega bebidas y también nos entrega arriba chicos nos entrega aquí arriba esto que es lo más épico de todo chicos que es como una cápsula entramos aquí a la cápsula y vean esto entramos como en una nave espacial chicos si epicardio epicardio chicos y bueno mirenito plotanera aquí el video de hoy espero que les haya gustado chicos recuerden suscribirse al canal de nuestro amigo Vinnie Hood creo que se escribe así chicos es un creador Brasil vayan a suscribirse para que llegue a 10.000 suscriptores es un sueño chicos así que vayan a suscribirse espero que les haya gustado este video esperamos que llegue esta armadura y los niveles pronto aquí a Latinoamérica chaito chaito y como chito ¡Suscríbete!